No sé cómo fue que tú llegaste a mí, el destino es así. No sé cuánto pero siempre te esperé, tal y como lo sonríe. Y hoy estás aquí, y jamás te dejaré partir, para poder vivir. Bésame sin miedo, con el corazón, un beso que me lleve hasta el sol. Bésame sin miedo, sin explicación, un beso que me lleve dentro al sol. Bésame sin miedo, como si fuera el último. No me importa lo que piensen los demás, tú eres toda mi verdad. No me importa quién estuvo antes de mí, yo te quiero hacer feliz. Y hoy estás aquí, y jamás te dejaré partir, para poder vivir. Bésame sin miedo, con el corazón, un beso que me lleve hasta el sol. Bésame sin miedo, sin explicación, un beso que me lleve dentro al sol. Bésame sin miedo, como si fuera el último. Solo un beso, nada más, será la soledad. Solo un beso, por favor, desde tu interior. Bésame sin miedo, con el corazón, un beso que me lleve hasta el sol. Bésame sin miedo, sin explicación. Bésame sin miedo, con el corazón. Bésame sin miedo. Quiero comien, con el corazón, un beso que me lleve dentro al sol. Bésame sin miedo, sin explicación. Bésame desde tu corazón. Bésame sin miedo, como si fuera el último. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¡Suscríbete al canal!